Honorable Pleno de la 17a Legislatura del Estado de Quintana Roo, con el permiso de la Mesa Directiva, Medios de Comunicación aquí presentes, todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales de este Poder Legislativo y trabajadores de este Congreso público en general. En este momento crucial me quiero dirigir a ustedes para subrayar la trascendental importancia de aprobar el proyecto de decreto que propone reformas y adiciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo. Este proyecto, que busca prohibir el uso de animales en calezas con fines turísticos u otro fin que no sea agrícola, es una oportunidad única para afirmar nuestro compromiso con la protección y el bienestar de los animales en nuestro Estado. La explotación y el maltrato animal ya no son opción de subsistencia humana. Al aprobar este proyecto de decreto, estaremos enviando un mensaje claro sobre nuestras prioridades éticas y nuestro compromiso con el bienestar animal. Estamos dando un ejemplo nacional de que Quintana Roo protege la vida de todas sus formas en una prioridad innegociable. Esta decisión no tiene implicaciones, no sólo tiene implicaciones legales, sino que establece un estándar ético para la industria turística y demuestra nuestro compromiso con la evolución hacia prácticas más responsables y respetuosas. La aprobación de este proyecto de decreto también coloca a Quintana Roo en la vanguardia del turismo sustentable. Es fundamental destacar que esta prohibición no sólo beneficia a los animales involucrados, sino que también contribuye a la construcción de una imagen positiva de Quintana Roo como un destino que valora y protege la vida en todas sus formas. Al proteger a los animales, estamos honrando nuestra responsabilidad como custodios de la vida en Quintana Roo. Sintámonos muy orgullosos porque estamos colocando a nuestro estado en la vanguardia en el cuidado de bienestar animal. Quintana Roo protege y respeta todas las vidas, la vida en todas sus formas. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.